Señor Gorbachev, abra esta puerta. Se eliminó una clase de misiles estadounidenses y soviéticos. Significa que la era del desarme nuclear ya empezó. Señor Gorbachev, nos mantendremos firmes y triunfaremos. Ahora es momento de desesperarse y tampoco de dudar, la Operación Tormenta del Desierto funciona. ¿Entonces lo niegas? Ya lo hablamos antes. ¿Qué más quieres, Livingstone? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa, señor Marshall, cuando era claro que la Operación fracasó. Con mucho respeto, Livingstone, no estuviste ahí. Y el grupo que frustró la misión, los de Pantheon, ¿seguro que fueron ellos? Así es como Lawy los llamó. ¿Cuándo vas a explicarnos qué está pasando aquí? Yo hago las preguntas, señor Gorbachev. Pero si lees el informe, verás... Leí el informe, señorita Harrow. Y una parte es muy difícil de creer. Por eso vamos a repasar los eventos de nuevo. Pero esta vez, quiero escuchar a Marshall desde el comienzo. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un pequeño equipo. Yo, Harrow y Keyes. Halawi llegó temprano. Quien vino a reunirse con él no esperará mucho. No. Es un contrabandista. Pero estoy segura de que Halawi pagó una fortuna para salir del Medio Oriente. Eso ya no importa. Él vendrá con nosotros. Outlook 42, tenemos al convoy en la mira. Designando objetivo, cambio. Copiado, tierra. Objetivo confirmado. Esperando orden, cambio. Hazlo. Outlook 42, luz verde para atacar. Fuera. Vamos por él. Copio, tierra. Atacando y fuera. Hora del embotellamiento. Let's go. Debe estar en el centro del convoy. Y recuerda, Livingstone quiere a Alaoui vivo. Confiado. Reparas directo al punto de extracción. Sí, sí, no te preocupes. Cinco minutos. Alaoui es un ministro de defensa cercano a Saran. Los entrenados estarán bien armados y entrenados. Movimiento, camioneta. Entendido. Alaoui está en una camioneta negra. ¡A ver, seguí en el camino! ¡Encontémoslo! ¡De cambio, camioneta negra! ¡Sigue avanzando, Case! ¡Encuentra a Alaoui! Case, la puerta. ¡Alaoui! ¡Lo tengo! ¡Mantén la calma! ¡No vamos a lastimarte! Sí, ¿eh? Teníamos un trato. ¿Un trato? Con nosotros, no. ¿A dónde vas? ¡Colharán, mentira! ¡Su agente me iba a sacar! ¿Un agente? ¿Pero quién? ¿Es nuestro? No, y tampoco es ir aquí. Pantheon. Pantheon. Tenemos que irnos. No podremos contra todos. No nos han visto. Sigamos así. Vamos. Déjame ver si entiendo, señor Marshall. El grupo que asegura llamarse Pantheon era una fuerza paramilitar multinacional fuertemente armada que salió de la nada. En ese momento recibiste la orden de esperar refuerzos, pero decidiste jugar de vaquero. Había que actuar rápido. No tenía... Señorita Harrow, obedeció o desobedeció tus órdenes. Sí, pero el acelerado cronograma lo... Eso es lo que pensé. Yo ya me esperaba esto de ti. Pero no de ti. Sí, pero el objetivo era recuperar a Alaoui costara lo que costara. Eso ya lo sé. Pero ¿me podrías explicar por qué terminó en una bendita morgue? Las cosas... se complicaron. ¿Pero quiénes son estos? Pantheon está formado por ex agentes europeos y estadounidenses. No sé quién está al mando. Están obstruyendo la extracción. Pidamos refuerzos y esperemos. ¿Esperar? Al diablo con esto. Para hacia adelante. Vamos hacia ti. No, estamos en peligro. Alaoui nos preocupará. Alaoui, ¿vas con nosotros o con Pantheon? Voy con ustedes. Mierda, Troy. Bien dicho. Case, empecemos por ablandarlos. A trabajar, Case. ¡Es nuestra oportunidad! Acabemos con ellos. ¡Voy a cubierto! Estos de Pantheon saben pelear. ¡No nos queda por el cañón! Es la única salida. Parash, estamos acercándonos. Parash, responde. ¿Seguros de que estará ahí? Tú solo concéntrate en no atrasarnos. Aquí somos objetivos fáciles. Pantheon. ¡Pantheon tiene la ventaja! ¡Despejado! El punto está al oeste. ¡Vamos! ¿Pero por qué carajos te quieren tanto, Alaoui? Sáquenme de aquí y les diré todo lo que sea. Todo. Eso ni lo dudes. ¡O te mato yo misma! Parash no se espera en la parte de abajo. ¡Pantheon! Creo que estamos bien. ¿Todos están bien? Este es un... ¡No, no, no, no! ¡Alto el fuego! Espera a que Woods se entere de esto. ¡Mierda! Russell Adler, el traidor de la CIA. ¿Llevas prófugo unos, qué, diez meses? Marshall, ¿eh? El nuevo proyecto de Woods. Ya puedes relajarte. Terminé mi trabajo. Jane. Asesinaste a un objetivo de alto valor y pusiste nuestra seguridad nacional en riesgo. Alaoui no podía caer en manos de Pantheon. Ni de Langley. La CIA está comprometida. No por mí. Solo soy un chivo expiatorio. Esperas que nos creamos eso. Hey, Jane, ¿puedes amordazarlo, por favor? Sí. Espera. Tengo un mensaje para Woods. Ah, ¿sí? Dile que... al fin come torre. ¿Y qué diablo significa eso? ¡Hora de irse! ¡Al vehículo! ¡Gace, tienes el lanzador! ¡Vamos a derribarlo! ¡Ahí, a las seis! ¡No puedes escapar de esto! ¡Derríbalo! ¡Derribe el chame del cielo, Gace! ¿Qué carajos estás esperando? ¡Derríbalo con el fuego! ¡Aquí está! ¿Todo bien? ¡Más que bien! ¡Ahora! ¡Vamos, Gace, te necesito! ¡En el blanco! ¡Cuidado! ¡Aroche hacia los cinturones! ¡Mierda! ¡Aquí es como se maneja! ¡No hay amenazas en el espacio aéreo! ¡Espejado! Y ahora a dar la cara por Alawi. Buena suerte con eso. ¿Algo más que añadir? Pienso que, a pesar de la mala conducta y la muerte de Alawi, el arresto de Russell Adler fue un gran logro. Sí, señorita Harrow. Traer a un agente corrupto fue una ganancia. Russell Adler. El mismísimo traidor de Panamá. El tipo responsable de tu actual condición, señor Woods. Entonces, ¿por qué trató de decirles algo en Kuwait? Alfil come torre. ¿Alguna idea de por qué? Ni idea. Ok, pues. Según el evasivo informe de Harrow y la retención de información crítica sobre Russell Adler, el equipo queda suspendido. ¿Es en serio? ¡Ah, qué mierda! Y tú, señorita Harrow, puedes considerarte en la cuerda floja. Es por tipos como Adler y yo que no estamos hablando en ruso ahora. La Guerra Fría terminó, señor Woods. Eso los convierte a ti y a Russell Adler en los últimos asesinos globales. Aprovecha este tiempo para reflexionarlo. Fuera. Todos. A mi oficina. En cinco. Te aconsejo no seguir con este asunto, Marshall. ¿Admirando tu trabajo? ¿En serio aún lo tienes? No todos los recuerdos deben ser malos. ¿Qué hacemos aquí, Harrow? Sé que saben algo. ¿Me podrían decir que están tramando? Los chicos y yo necesitamos un tiempo afuera. Ya sabes. Un viajecito. Para reflexionar. A ver, trataré de cubrirlos lo mejor que pueda. Pero si las cosas se salen de control, estarán por su cuenta. Docteado. Te debo una. ¿Una? Sí. ¿Qué tal diez? Hazme un favor, Troy. No te mueras en el intento. Veré qué puedo hacer. Alfil come torre. Woods sabía lo que significaba. Adler estaba indicando un lugar. El Mar Negro. De acuerdo con Woods, hace 15 años, él y Adler descubrieron un refugio abandonado de la KGB en Bulgaria. Se llamaba La Torre. El año pasado, antes de que Adler desapareciera, estaba tras rumores de un peligroso grupo paramilitar. Uno que recibía órdenes de dentro de la CIA. Creía que Pantheon estaba creando un nuevo tipo de arma con planes de liberar algo que el mundo nunca antes había visto. Y al poco tiempo, aparecieron pruebas que incriminaban a Adler y huyó. A este lugar. Lo que encontramos en estos días cambió todo el panorama. Y ahora cuestiono lo que creía sobre Adler, sobre Livingstone y sobre la CIA misma. Tengo dudas sobre dejar la comunicación con Jane. Tal vez Woods tiene razón sobre lo valiosa que es dentro, pero estará en la mira si Langley descubre lo que planeamos. Adler nos trajo aquí por un motivo. Detener a Pantheon antes de que ataquen. Woods cree que Adler nos hará falta para eso, pero no será fácil. Pero Adler nos dejó un nombre. Es un buen comienzo. Nada de perder tiempo. Sigamos el plan. Sebati Duma, la persona a quien verás. Seguimos sin saber por qué Adler la contactó, pero una pista es una pista. No es de fiar. Dudo que Adler confíe. Incluso, por lo que sabemos, podría ser parte de estos malditos de Pantheon. Nadie es de fiar. Duma acordó reunirse con Keisen Avalon, así que vamos. Vaya, vaya, vaya. Mírate poniéndote los pantalones. Para decidir, encontremos a Adler. Pues por eso voy a Múnich, a cenar y a tomar con tu viejo amigo. ¿Amigo? Apenas soporto a ese hijo de perra. Nos hace falta. En ocasiones hay que saber aguantar. Si es tan bueno como dices, para cuando Case regrese, habremos localizado a Adler. Silly Bigstone aún no lo ha metido en un barril. Los detalles están en el tablero, Case. Voy a salir. Contáctame pronto si necesitas algo. Tengo algunas ideas sobre cómo podemos pulir este refugio de mierda, Case. Hablemos cuando tengas un minuto. De acuerdo. ¿Cuántos ahorros tienes? Bien dicho. Carpe puto diem. Bueno, si haremos esto, habrá que ser financieramente creativos. Este lugar le habrá servido a Adler, pero a un equipo necesita renovación. Una armería, espacio para entrenar, mesa de equipamiento, sin mencionar lo que vayamos a necesitar. Eso no será gratis. Marshall encontró varios miles guardados en un cuarto de arriba. Aparte de eso, empezamos de cero. Y olvídate de nuestras cuentas bancarias. Estarán vigiladas. Cuando estés en una misión, busca efectivo en los alrededores. Haremos como Robin Hood aquí. Robaremos a los ricos y daremos a los pobres. Ese soy yo. Estábamos siguiendo un rastro de la KGB y una grabación nos trajo aquí. Se veía abandonado. Cuando preguntamos a nuestro topo en la KGB, no sabía nada. Belikov pensó que tal vez era un equipo de disidentes, no autorizado por el Comité Central. Sea lo que sea, parece que los rojos no han puesto un pie aquí desde el 68. Yo no creo que quisiera tener más involucrados. Al parecer hacía una lista de gente confiable. Hasta donde sé, nadie contactó a nadie. Tal vez por eso Adler estaba hablando con Dumas, para no involucrar a Langley. Vamos a hacer lo mismo. Al menos por ahora. El tablero servirá para registrar los gastos. Échale un ojo. ¿Qué tal todo? Solo lo de los archivos de Adler. Es una asesina de unos 30 años, de una facción criminal de Avalon, de Guild. Al parecer, Crisión de Guildy fue exiliada. O se fue, no lo sabemos. Pero si Adler está interesado, yo también. Félix Newman, ex ingeniero y ejecutor del Stasi, logró entrar a la red militar de Arpanet hace unos años. Confío en que aún tenga el toque. Solo tenemos la información de Adler. Pero podría estar demente. Ya sea que lo esté o no, esos paramilitares en Kuwait eran cosa seria. Estaban armados, coordinados, motivados. ¿Preocupado? Jane es lista. Cuando Langley sepa que nos largamos, nos cubrirá con excusas mientras pueda. Hasta entonces, hablar con ella la expondrá, así que esperaremos hasta el momento apropiado para reagruparnos. ¿Me preocupa? No. Carajo, no sé. Parece difícil de creer, pero quizás soy un tipo ingenuo. Si Livingstone se involucró, quizás intentó deshacerse de Adler, de algún modo. Carajo, ¿es una broma? Ya llevo nueve años pagándole a Temple. Mejor dile que saque una segunda hipoteca con su casa de garantía. Es hijo de perres duro de roer. Perdió las piernas en Panamá y a su mejor amigo. Langley le dio la oportunidad de dirigir la operación, pero entre nosotros no es lo suyo. Es un soldado. Asesino. Esta situación tal vez hace que se sienta de nuevo en el campo. Eso explicaría por qué no regresaron. Tal vez podrías investigar un poco cuando tengas tiempo. ¿Quién sabe qué podríamos encontrar? Perfecto. Bueno, nos vemos el jueves. Adler no dejó mucha información sobre Cebat y Dumas, pero sé un par de cosas sobre Avalon. Es un campo de juego para ricos. Las facciones criminales dirigen la ciudad. Todos andan buscando a quién tirar al agua. Si eligen un objetivo, contratan a alguien como Cebati. Solía pertenecer a The Guild, una de las facciones más poderosas de Avalon, pero ahora es independiente. Cebati dijo que Adler la contrató para arrastrar a Pantheon. Así que la acompañarás en eso esta noche. Queremos ver bien hasta dónde lleva el rastro y tal vez hasta se una al equipo. Le estaremos haciendo un favor, pero cuídate en las espaldas. La confianza hay que ganársela. La confianza hay que ganar su suaten. La información va a pasar search pueden afectar para la Nantes Archives, que acompañan sus visitas obertas. Y hay que hacer pero se hagan con razón, la posibilidad de luchos de hable. Se llama Yannick, es intermediario de The Guild Esta noche estará en una llamada con Pantheon en el yate Los estaremos escuchando Acabarás con Yannick cuando termine la llamada Eso hará salir el objetivo real Pero primero lo primero En el campanario de la iglesia tendrás una buena vista al yate de Yannick Hará una fiesta mientras sus hombres cuentan dinero en la iglesia Yannick trafica armas, drogas, mujeres, lo que deje dinero Escuché que Pantheon quiere asociarse con The Guild Así que Yannick los está probando Es la primera ficha de dominó La verdadera diversión comienza cuando acabemos con él y obtengamos acceso al objetivo real Yohannes Aidi Cerca como para saber si echas todo a perder Veamos qué sabes hacer, Case Sube al campanario No importa cómo En silencio o no Solo ve ahí Nada mal, Case ¿Qué tal una zambullida para evadirlos? Cuando escuchemos la llamada de Yannick y confirmemos la pista con Adler Declararé la guerra contra The Guild Se lo buscaron ¿Quién mejor para decir lo que yo? Trabajé para ellos Cuando estaba en The Guild nunca me importaron las fiestas de Yannick Aunque me sirvieron para aprender a pasar desapercibida Si le gustabas a Yannick te esperaba una noche larga Mejor hagamos esto rápido Esta mañana guardé un fusil en el campanario Recuerda, Case No jales el gatillo hasta escuchar la llamada Tenemos que confirmar una conexión con Pantheon Yannick está cerca de la sombrilla Arriba a la izquierda Rodeado de chicas Recibí el adelanto Mis muchachos están contándolo Todo está ahí No lo olvides Esto no se repetirá No quiero meterme entre la SIA Y eso que tienes con Pantheon Lo enviarás esta noche, ¿entiendes? Eso no fue lo que acordamos Esta noche, Yannick No me cuestiones Entonces la SIA y Pantheon están conectados en algo Tenemos lo que buscábamos Dispárale Woods tenía razón Tienes buena puntería Regresa a la cabina de teléfono Quedaré en una camioneta blanca Vámonos, Case El Saidi nos necesita en el chatón de la House de New Para una reunión urgente Repito Necesito que se reúnen con él y Goy Y el señor de la House de New ¡Ey! Es una reunión Baja el volumen Hablaremos sobre los próximos pasos para los espantios Él es Gabriel Es de confianza Usaremos la sala segura Convocaron una reunión en el cható de la Haul-Yun Tres líderes de The Guild estarán ahí para aclarar las cosas con Pantheon Quiero mi pago Así que vamos a arruinarles la fiesta ¡Cható de la Haul-Yun! ¡Vamos! The Guild tendrá cerrado el restaurante y se reunirán en la sala del primer piso La puerta solo abre desde adentro Necesito tu ayuda para abrir esa puerta Estamos a unos minutos El tiempo necesario para cambiarnos Y listo Como guardia de The Guild Por mí que se mueran estos bastardos de The Guild Pantheon es la cereza del pastel Hasta aquí llego Ve al vestíbulo de la sala segura en el primer piso La alarma va a sonar Y eso está bien The Guild no te conoce Así que lo mejor Es entregarse y seguirles la corriente Cuando entres Espera mi señal The Guild y Pantheon están reunidos Entra y encuentra la sala segura De todos los imbéciles de The Guild en la reunión Esiaide es el peor Si no lo eliminamos No me consideres como opción para tu club Ese vino era una mierda ¿Por qué me serví otra copa? La sala segura está arriba Case, ve al vestíbulo y activa la alarma Estaré lista Si algo pasa y no se encuentran ¿Qué es el chocho? ¡Es mi idolazón! ¡Ya sabes! Suelta el arma Y pon las manos en el sitio ¿Creíste que podrías infiltrarte? Suelta el arma Asegurado No te muevas, Case Calma, sigue el plan Espera mi señal No te adelantes La agenda cambió Quiero que el cargamento salga esta noche Los de la CIA son todos iguales Y que lo digas Problemáticos ¿Qué está pasando ahí? Visitas Entró directo a la guarida de lobo A solas Sin invitación Tal vez trabaja para un rival, ¿eh? O tal vez Pantheon quiere meternos presión Vinimos a ti, Esaidi Lo averiguaremos todo de uno U otro modo Muéstrame a visitar Adelante Estás muy lejos de casa, Case Esta persona es muy peligrosa Mátala de inmediato Aminata Los idiotas ni me reconocen Como si eso pudiera salvarlos ¡Vienen armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lárguense de aquí! ¡Bien hecho, Case! ¡Sigue eliminándonos! ¡Bien! Mataste a Segy Saidi Revisa en la calle La limo viene por la calle ¡Dispara! Arden el infierno, Esaidi ¡Listo! Cumpliste e hiciste más de tu parte del trato, Case Y Adler tenía razón La CIA podría estar detrás de Pantheon Esperemos que no tenga razón con lo de su arma misteriosa Creo que ya es hora de que me lleves a este refugio ¡Bien! Case se reportó Sebati Dumas aceptó unirse a nosotros en la torre Así que vamos bien Vuelvo de Munich con Felix Newman Newman está hecho de otra manera Un brutal ejecutor del Stasi y un genio tecnológico Solía ser un dolor para la CIA Pero fue antes de que le sacara el dedo al Stasi Y desertara Alemania Occidental Newman afirma que ya dejó la vida De violencia Ya ni siquiera anda armado Pero de una manera u otra No pudo dejar pasar la oportunidad De molestar a la CIA una vez más Pronto tendrá la oportunidad Tratará de entrar en la red del LAN Y averiguar dónde tienen retenido a Russell Adler Todavía no me siento cómodo con esa, Seb Pero bueno Al menos no nos mató mientras dormíamos Newman trabajó toda la noche Ya tiene algo ¡Vamos! Muy bien Newman ¿Qué nos cuentas? Por favor, llámame Felix Aquí somos amigos Sí, por supuesto Professor Adler Está en Washington DC en una base La subterránea que inició sus operaciones hace tres años ¿Base en DC? Tenemos los planos también Está localizada bajo Capitol Station Supongo que ya sabías eso Ya veo Bueno, tiene una pequeña sección de máxima seguridad Ahí es donde encontrarás su premio Necesitamos un plan ¿Y tú vienes? No estaría aquí si no quisiera ir Muy bien Newman Felix Necesito una entrada a esa base Estoy investigando vulnerabilidades Muy bien Avísame cuando encuentres algo Case The Guild me adoptó de niña Fui huérfana en las calles de Marruecos Eran mi familia Y me dieron una visión de lo que podía llegar a ser Un arma Con gusto los protegía Mataba por ellos Hasta que un día me traicionaron Ahí se acabó Alguien murió por mi culpa Injustamente Eso es todo lo que diré al respecto No me sé todos los rumores que hay en Avalon Pero sí uno del grupo que buscan Al parecer Pantheon está involucrado con una de las facciones Pero no sé con cuál Adler sospechaba en The Guild Pero ese no parece ser el caso Cualquiera que sea Pronto se descubrirá Claro Si buscabas tu cámara Me temo que llegaste al lugar indicado Ni disculpas por no informarte de antemano Hice unas modificaciones Principalmente añadí un transmisor de radiofrecuencias Y claro, una batería más potente Esto no durará por siempre Pero será suficiente por el momento Esa es mi grabadora ¿Esto? Afortunadamente contiene el mismo micrófono de condensador que necesito La encontré ahí en una pila de basura ¿Te refieres a mis cosas? Porque no planeo ensuciarme las manos en cada salida al extranjero, colega Pero con esta cámara puedo aportar un par de ojos y oídos extra No Aún no termino con esto Mi reputación me precede Te aseguro que mi camino ha tenido muchos giros inesperados Y por qué no, impredecibles Me siento más que contento andando desarmado Eso me parece tonto Si no tienes nada que perder No tienes nada que proteger Ah, muchas cosas fascinantes La información que la agencia posee sobre activos foráneos es impresionante Tomemos a Sebati Dumas como ejemplo Es totalmente alucinante Pues yo creo que tienes un don para ser dramático No tiene nada contra mí ¿Qué encontraste? En otro momento Sí, sí, sí También eres un gato curioso ¿Verdad? Especialista en asesinato de la CIA ¡Uh! No dudo Edumai y tú Se divertirán compartiendo anécdotas macabras Quizá te haya subestimado Bueno, si me disculpan No puedo seguir atrasándome Marshall necesita una entrada a la base clandestina Y no lo voy a decepcionar En DC hay una base clandestina en una sección del sistema de túneles Y según los esquemas que pedí prestados Tiene una entrada justo debajo de Capital Station Donde está Adler está asegurado por un escáner de retina No tenemos acceso Al menos por ahora Tenemos una oportunidad, pero solo si nos movemos El sábado en la noche habrá un evento político en la estación Prosigue, Félix Curiosamente Uno de los invitados, el senador Jack McKenna Tiene el nivel de acceso para entrar a la base Necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina Ya estoy trabajando en algo para eso Llegamos al evento de recaudación Conseguimos la retina del senador Y vamos por Adler a la base clandestina antes de que se den cuenta Suena muy sencillo ¿No les parece? La cámara funciona A veces me sorprendo, yo mismo Esperemos que Zer y Case consigan el escáner Demasiados problemas para rescatar a este Adler Dímelo a mí Tenemos imagen, Case El sonido es fuerte y claro Ahora es tu turno Ahora estás en mi mundo, Case O debería decir Jess Burke Fotoperiodista para el Washington Telegraph No llames la atención Pasarás por los guardias sin problemas Adelante por favor Lo importante es que reciba la mejor educación que le podamos El evento ya está a punto de terminar Que disfrute Buenas noches Hola Justo estaba por irme No sé por qué razón estás aquí Pero debes tener mucho cuidado Langley arma un equipo para localizarlos a los tres y quizás estén vigilando el evento esta noche Si los ven, olvídense de una suspensión Livingstone se asegurará de enterrarlos vivos Bueno, fue un gran placer Nos vemos pronto Sigamos Encuentra a ser Ahí estás Ven conmigo a la mesa 14 La verdad es muy encantador Exacto Y con los pies en la tierra Sienta Es sencillo Y agradable Hace que ir a una Me veo a la altura Como la esposa de un magnate empresarial El senador está en el escenario Usa la cámara para verlo mejor El que está hablando con el gobernador Clinton Saluda al senador Jack McKenna Dale un buen uso a esa cámara, Case El senador no está dando entrevistas Y no va a ninguna parte sin sus guardaespaldas Así que la opción fácil no está disponible Toma, usa esto Estuve explorando Marqué varias formas para ayudar a aislarlo Y estar lo suficientemente cerca para el escaneo de retina Tú eliges Pero yo estuvimos a punto de ganar el premio de encuesta Este año Año nuevo Que este año sea de salvación Una más, por favor ¿Eres periodista? ¿No te informaron que mi esposo y yo no estamos dando entrevistas? No soy la guardiana de mi esposo ni su secretaria Soy su esposa Aunque a menudo parece que eso se le olvida De forma extraoficial Qué peculiar Cariño Que o con quien esté mi marido No es un secreto Si quieres acercarte al senador Sigue el rastro de babas Hasta llegar a la muchachita Con la mitad de su edad Revisa la sala de subastas Ahí es donde vía a su ayudante Ella podría hacer el boleto para una foto con McKenna Por eso le deja el técnico Se llama Andy Johansson No es mi tipo, pero Entiendo por qué le gusta el ganador Estás precipitando Tienes que pensar esto con lógica Hora de usar el micrófono de la cámara Haz como que tomas fotos Por ahí Es la ayudante del senador Ella y su misteriosa amistad Parecen estar teniendo una seria conversación El sonido es claro Manténle el enfoque Me preocupa la recompensa Le sacaremos el dinero Hazme caso Si esperamos hasta las elecciones Podremos exprimirlo todavía más Y te estoy diciendo que su esposa me descubrió Pero estaríamos de ese momento Mira Si hoy le decimos sobre la cinta Entrará en pánico Pagará lo que sea Pero no le sacaremos dinero Si no hacemos nada Confía en mí Toma El boleto del valet ¿Se va a la señal? Bueno Iré por ella en unos minutos Chantajear a un senador con videos sexuales Jugada clásica Eso nos dará una buena ventaja con McKenna Ve por el boleto del valet y las llaves del coche Y luego llévate la cinta Ve Yo vigilaré a la chica Estábamos en recesión ¿Qué diablos hace en mi coche? ¿Qué diablos hace en mi coche? Unos guardaespaldas de la silla van hacia ti Evita que te vean Y llévale la cinta a la esposa del senador Llénala hasta arriba Tú otra vez ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No hay razón para ser vulgar Asumo que me lo estás diciendo por algo ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Eso es todo lo que quieres? Dame unos minutos ¿Podrías ocuparte de la señorita Johansson hasta que vuelva? Discúlpame Lo siento, yo jamás pagaría 60 mil por algo así ¿Qué? El senador no hablará con la prensa esta noche Y desde ahora termino mi turno Así que arruínale la noche a alguien más ¿Quién diablos eres tú? ¿Su perrito faldero? Ella no sabe nada Ni mucho menos tú Por favor, dime que no le mostraste el video a su esposa Si ella sabe Mierda Tengo que irme, tengo que irme ya ¿Ya te vas, señorita Johansson? Miriam Por favor Yo de verdad nunca iba a publicar ese video Era solo una estafa para ganar un dinero extra No es nada personal Todo es personal en la política ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pasa bajo mi techo? Sé que no lo parece Pero juro que tengo un profundo respeto hacia ti y tu esposo Mi esposo, que Dios lo guarde Es un idiota Pero recibe votos Eso lo hace un idiota, Uti Tú, por otro lado ¡Qué diablos! Miriam Por favor No Que no haga tu cariño Jason Creo que la señorita Johansson tomó mucho Por favor, llévala fuera En cuanto a ti Un trato es un trato Aquí estoy ¿De qué se trata esto? Me encargué de otro de tus desastres Como es usual Por desgracia necesitas una nueva ayudante Quizá un muchacho joven esta vez Podría haberlo hecho yo mismo Le prometí al periodista una foto ¿Serías tan amable? Es todo, cielo Puedes irte Gracias por tu investigación, diligente Por favor, disfruta el resto de la noche Y no dudes en poner tus tragos en la cuenta de mi esposo Buen escaneo Bien hecho, Case Hora de ir a la azotea Así llegaremos a Adler Marqué las escaleras de la azotea en el mapa Revísalo El cuarto de máquinas de la azotea Es tu punto de acceso al hueco del elevador restringido Te llevarás abajo a la base clandestina ¿Por qué tardas tanto, Case? �te Recibirte Con ¿Por qué tardas tanto, Case? Queda Queda Con Queda Queda Crid Queda Pos Queda 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 Hay unos guardias en la azotea. Solo están haciendo su trabajo, así que evítalos. Marshall y yo te veremos en el cuarto de máquinas. Cuando llegues a la azotea, busca una escalera fija. Agállate y quédate en las sombras. Ya casi llegamos. En el cuarto de máquinas verás una escotilla en la pared. Ese es el hueco del elevador. Arriba las manos. Despacio. Tengo un 10-14 en R1. Solicito refuerzos. 10-4. Ahí está bien. No te acerques ni un paso más. ¿Aquí hay algún problema? Señor, descubrí un... ¿Qué tal si nos dejas pensando? Ese sí que fue un golpe. No me voy a arriesgar. 10-23. Llaman los refuerzos. Fue un 10-22. No pasa nada. Recibido. Esta bolsa es tuya, Casey. Ponte el equipamiento. Muy bien. Muy bien. Vamos. Estaré vigilando hasta que sepa de ustedes. Vayan a divertirme. Recuerda, orden y silencio sin heridos. Entramos, vamos por Adler y salimos. Aquí vamos. Ya no hay vuelta atrás. Active el escáner, Case. Modifiqué la imagen infrarroja para resaltar los vasos capilares en la retina del senador. Debería tener la resolución necesaria. ¡Ay, carajos! Por favor, ayuda. Me atacaron en el cambio de turno. Sabí en nuestros horarios. Empezaron a disparar. Debes ser pancio. Enfréntalos o pasen sigilo. Iré a seguridad para ver a qué nos enfrentamos. Si tú quieres ir rompiendo a tiros, cuenta conmigo. Tú decides que... Situación complicada. Adelante. Hay varios rehenes. Ten cuidado. Objetivos en la sala, a tu izquierda. Ese silenciador nos será muy útil. Mátalo. No sirve de nada. No hasta que este godín imbécil se deshacen. Se me está acabando la paciencia. Si no quieres un aval en el cerebro, mejor habla. Solo el administrador del lugar tiene acceso a la computadora central. ¿Dónde carajos está? Por ahí. Le dispararon. ¡Puta mierda! ¡Cuidado, colegio! ¡Ah! Si jalas el gatillo, se nos vienen encima. ¡Ya te vieron! ¡Abre fuego! Voy por detrás. ¡Voy hacia allá! ¡No esperamos! ¡No esperamos! ¡No esperamos! ¡Mierda! Está bloqueada. Trata de encontrar otro camino. Busca algo que te permita ir al otro lado. Conductos de mantenimiento, de ventilación, lo que sea. Mierda, mucha puerta para mí. Y Adler está al otro lado. Félix, si freímos el tablero eléctrico, ¿se abrirán las cerraduras? Suponiendo que los esquemas sean correctos, sí. Veamos si tu juguete tecnológico está a la altura. Ve sacando esa bomba con ruedas, Casey. ¿No tuneaste a esta nave con alguna sorpresa más? Instalé una pistola eléctrica de corto alcance. ¿Qué fue eso? Creo que aquí abajo hay ratas. ¿Horn? ¿Me escuchas? ¿Horn? El tablero está en la pared al fondo, a la derecha de la puerta. Busca una luz roja. Me lo imaginé. ¿Alguien vio eso? Afirmativo. Revisa eso. Copio. Descubre qué está pasando. Informa de lo que encuentre. ¿Qué encontrás? Nada. ¿Qué fue eso? ¿Llieron de eso? Copio. Vuelve el tablero, ¿qué? Voy a revisar eso. Recibí. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! Salma, Adler. Venimos a ayudar. Wood se recibió el mensaje. El viejo dice que vales la pena. Eso espero. Seb, lo tenemos. Bien. Ahora salgan. Rápido. Aquí arriba hay aguajiestas. Genial. ¿Listo para irnos? Ahora sí. Pantheon está tomando Capitol Station. Van por ustedes. Ahora. El hueco del elevador es la única salida. Hay un vehículo esperándonos. ¿Qué carajos es esto? ¿Quién carajos es ese? Pantheon. ¡Uno de sus seres crecen! Está lanzando fuerza. ¡Equí dos, mira! ¡Y el vehículo de fragmentación! ¡Cuidale a mi camino! ¡Cúbranse! ¡Agáchense hasta que deje de disparar! ¡Todo, tan bueno! Lo que pasa es que literalmente enviaron la artillería pesada por ti. ¿Qué se siente? Es un progreso. Subamos por la escotilla. Ustedes primero. Yo los impulso. Tu primero, Adler. Vamos, Case. Fue más fácil bajar. Ven. Ya casi salimos. ¡Cuidado! ¡Azler! Te tengo. Mierda, pesas más de lo que pareces. Gracias. ¿Tienen un plan B? Igual que el A. Subir. Tomaremos la vía turística. Así que andando. Dijeron que alguien nos esperaba. ¿Quién está tan demente como para hacer algo así? Ciudadanos muy honrados. Claro. ¡Contacto! Adelante, Case. Adelante, Case. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Resiste! ¡Me muevo! La salida está aquí Olviden el frente Todos los criminales uniformados de DC acaban de llegar La salida este Podría estar despejada, los veré ahí Uno está avanzando Falta poco Vamos Sef, listos para irnos ¿Cuál es el plan? Ninguno La policía rodeó el lugar No podemos recogerlos ¡Maldición! ¿Vieron el gran escape? Sí, lo mataron Lo haremos Si no podemos vencerlos Huiremos Así de fácil, ¿eh? Así de fácil ¿Tú una vez hiciste algo así para huir? No Pero no veo ninguna opción mejor Y me estoy quedando sin balas ¡Preparados! ¡Adiós, a las diez! ¡Quítamelos de encima! ¡Estoy dando la fuerza! ¡Amosla, a la이자! ¡Morrían al задador! ¡No! 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 ¡Eso es sencillo! ¿Eso es sencillo? La carrera no ha estado acabada, ahora sí. Aquí, Harrow. Lo fuimos nosotros. ¿Troy? Llegaron al lugar antes de que cruzáramos la puerta. Lo destrozaron. ¡Por Dios, Troy! ¿Hablas de Capitol Station? Todo es un caos aquí. ¿Qué carajos acaba de suceder? Sacamos a Adler. Entraron a una base de la CIA para liberar a Russell Adler. ¿Acaso están dementes? Algo está pasando, Jane. Algo grande. Ok, Adler tenía razón. La agencia ya no es segura. ¿Seguros de que no es Adler? No, pero los tipos de la base clandestina no eran amigos suyos. ¿Qué tipos? Era Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que supiesen de la base clandestina, a menos que alguien dentro de la CIA les haya entregado información. Alguien de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Escucha, Troy. Les atribuyen el ataque a ustedes. A todos. A Goetz, Kay, Sadler. Están en lo alto de la lista de máxima alerta de la Interpol. Sí, lo entiendo. Puedo ayudar. No, es mejor si te alejas de cualquier consecuencia. Ahorrame discurso de Príncipe Azul, Troy. Si quieres ayudar, sigue buscando. Investiga a Livingstone. Ok, veré qué puedo hacer. Gracias. Y Jane. ¿Sí? No confíes en nadie. Un riesgo. En serio. No te ves como un Delta. ¿Qué tal de intérprete? Ni siquiera hablas árabe. Qué desperdicio. No está a votación, ¿ok? Tienes que quedarte. Te quiero aquí con Félix y Woods. Bueno. Si ya tienes todo resuelto, no me voy a quedar sentada. Voy a salir. ¡Díjala! Sigamos. Adler, ¿seguro que Alaoui no dijo nada más? Antes de que lo ejecutaras. Estás en mi mundo, Marshall. Tendrás que crecer rápido. Te escucho. Alaoui sabía que Pantheon estaba en Irak. Es parte de un intercambio tecnológico con Saddam Hussein. Pantheon obtiene un escondite y Hussein obtiene acceso a un arma experimental. ¿Pero Alaoui no sabía qué era el arma? No. Solo sabía que la llamaban El Origen. El Origen. El Origen. ¿Y está en Irak justo ahora? Al parecer, Alaoui dijo que estaba en tránsito a un palacio alejado. Había una demostración en un búnker subterráneo. Hussein es un coleccionista profesional de palacios. En este mapa hay muchos. ¿Alaoui estaba seguro de cuál era? Sí. Este. Echemos un vistazo directo. Terminaremos de planear pronto y partiremos. Pueden irse. Me llevaré esto. Disfrútalos. Son para ti. Eso pensé. No sueles fumar las marcas de mierda. No quiero que eleves tu estándar. Bueno. Nunca hubo mejor momento para ser tacaños. Hola. Sí. Entiendo que a tu manera tan adler de ser nos invitaste a este lugar. Quizás te lo apropiaste. Eso no me importa. Al grano. Lo que me importa y necesito que entiendas es que este es mi equipo. Nos necesitas más de lo que te necesitamos, ¿ok? Te sacamos de esa base clandestina. No me des una razón para enviarte de vuelta. El punto es que eres un extraño para mí. Solo sé que tienes una reputación y no es de color rosa, Adler. No tienes que confiar en mí, Marshall. Pero te convendría hacerlo tú y tu equipo. Eso lo decidiré yo. Uh, una competencia. Qué emocionante. ¿Traigo una regla? Por cierto, Adler, aún estoy esperando mi pago. Tenía un dinero guardado arriba, pero parece que se lo robaron mientras estaba de vacaciones. ¡Ah! Se lo pedimos prestado. Solo olvidamos decírtelo. ¡Sorpresa! Solo necesitamos pasar un buen tiempo juntos. Ya lo tendremos en Irak. Lo mismo opino. El palacio que buscamos está al oeste de Irak. En el desierto sirio. Pero hay una complicación. Tormenta del desierto. La coalición inició la operación contra Saddam Hussein hace dos semanas. Están eliminando todos los objetivos estratégicos desde el aire. Aún no han destruido el palacio, pero eso está a punto de cambiar. Las fuerzas del SAS están en la zona cazando lanzadores scout móviles y marcaron el palacio para bombardearlo desde el aire. Hay que evitarlo. No sabemos qué oculta Pantheon en el búnker bajo el palacio. Si lo destruyen, perderemos el rastro. Por eso le cobré un favor a una antigua camarada del MI6. Presionó al SAS para que retrasen el ataque aéreo, pero tendrá un costo. Nos haremos pasar por agentes de Delta Force para que esa tal Helen Park nos lleve al frente. Ayudaremos al SAS a eliminar esos lanzadores scout. Y por último, el palacio es nuestro. El SAS quiere destruir los scout tanto como ustedes quieren ese palacio. Creemos que los iraquíes podrían iniciar los lanzamientos. Ya que el futuro va a destruir los lanzamientos. Vamos a plantear el primero. ¡Eh, Park! ¡Manten a esos malditos yankees bien vigilados! Qué inventador. Ahí, scout listo. Ya están en marcha. El sitio queda un cuarto de kilómetro. ¿Pueden divisarlos? ¡Opeto! ¡Pueden divisarlos! ¡Ya está bien hechas! ¡Vamos al ataque! ¡Ya se van a armar! ¡Kaze! ¡Coloca una carga en ese scout! ¡Yo te cubro! ¡Baja aquí, Yagat 2! ¡Yagat 2! ¿Qué estás esperando? Esta será nuestra base de operaciones por ahora. Toma. Te ganaste la rifa y ahora llevarás el mapa táctico. Gladney prometió ayudar a tu equipo a entrar al palacio si destruyen esos scott. ¡Ayúdalo! Y veremos si es un hombre de palabra. Puedes ir a hablar con él si quieres. Se quedará aquí organizando las operaciones logísticas del SAS. Cuando tengas todo listo para salir, te seguiremos. Tenemos varios rovers disponibles, Kaze. Elige el que quieras. ¡Se te reconoce! ¡Se te reconoce! ¡Se te reconoce! ¿Por fin te encargaste de esos scott? Sí, vamos ya. Iremos con lo que tenemos. ¿De acuerdo? Daré la orden. ¡Suscríbete! ¡Yakal 2! Entraremos al palacio rápido y saldremos aún más rápido. Lo borraremos del map apenas terminen de hacer lo suyo. Tropeado, Yakal 1. No planeamos quedarnos para el T. Seguro sabe horrible. Buscamos un búnker. Lo más probable es que podamos entrar desde el otro lado de la zona. Los ayudaremos a pasar. Después de eso, dependerá de Talon 1 sacarnos a todos enteros. Preferiría eso. Entonces, en marcha. Ya casi estamos ahí. Llegamos. La puerta del palacio está adelante. Esperen atentos, equipo. Saben que vamos del camino. ¡Mueven para mi canción! ¡Tenemos la auditería disponible! ¡Puntos disponibles! ¡Aquí vienen! ¡Cuidado, la azotea! ¡Elimínenlos! ¡Hay francotiradores! ¡Censo 3-2! ¡Censo 3-2! ¡Necesita recargar! ¡No, no, no! ¡Se acertará! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Por Dios Saddam tiene millones guardados aquí Mierda, este inodoro de oro debe ser cariño Cheso, tres, dos, listo para atacar Estamos cerca Despejado ¿Pero qué diablos pasó aquí? Una cabina de riesgo biológico Es la demostración que mencionó Alawi ¿Y esa caja fuerte de ahí? Echemos un vistazo ¿Qué tenemos aquí? El origen Pantheon tiene una maldita arma biológica ¿Y se atrevieron a dejarla en manos de Saddam? Una muestra Por lo que puedo ver aquí ¿Qué encontraste? Un disquet y unas notas en ruso El proyecto está dirigido por Matt V. Gusev Parece que lo conoces Reconozco el nombre Gusev era un científico del programa de armas biológicas De la unión soviética biológicas de la unión soviética biopreparat Inteligencia lo vio huir de Rusia el año pasado Desapareció ¿Gusev le dio a Pantheon el arma soviética? No De acuerdo con esto el origen viene de otra parte Un centro de investigación que conozco Estadounidense Bueno se acabó la hora de visitas Ustedes tres vengan a ayudarnos Hacia arriba ¿Quieres lo que querías? No pero Si lo que necesitábamos Tenemos que despejar una zona de recogida Subamos a la azotea del palacio Esa azotea es el objetivo ¡Eliminémoslo! ¡A de Pantheon! ¡RPG arriba! ¡Para los que me son listos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a despegar ¡Tomando! ¡Objetivo listo! ¡Confermado! ¡Atacando! ¡Distruca la vista! ¡Más como los grandes parques! Te estuviste guardando eso, ¿cierto? Bueno, verte otra vez Pues quién lo diría Al fin estamos de acuerdo en algo Pantheon Pantheon tiene un arma biológica Los documentos que encontramos en el búnker tenían un hombre Matt V. Gusev Un científico militar soviético Creemos que sigue en alguna parte de Irak Así que Adler ofreció quedarse para encontrarlo Félix revisará el disquet que encontramos Mientras el resto investiga de dónde viene el origen Si Adler tiene razón Puede que venga de un centro de investigación estadounidense Un científico soviético y un arma estadounidense ¿En qué diablos nos estamos metiendo? ¿Le preguntaste a Harrow sobre este centro de investigación? No me contesta Le pedí que investigara Livingstone ¿Crees que le haya pasado algo? Si es así, es mi culpa El peso del mundo está en tus hombros Sabemos los riesgos Sí, bueno No es exactamente lo que imaginé Porque no se trata solo de ti ¿Vendrías conmigo a Ikeiza a Estados Unidos? Yo lo consideraría ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes Comimos bien mientras estaban merodeando en el desierto Debería estar desencriptando el disquet de Adler Necesitamos su información Hey, chef ¿Ya pudiste desencriptarlo? Paciencia, por favor La criptografía es como preparar pez globo Si te apresuras, puedes perderlo todo Ok ¿Está planeando servirnos pez globo? Dijiste que no me quejaran Ah, sí, cierto Dime cuándo falte poco para irnos Mierda Hey Pide ayuda, amigo Mejor jódete Bien, diviértete ¿Te parece que me estoy divirtiendo? No No quise decir eso Le tocó la mala suerte La mala suerte siempre está ahí Para nosotros El riesgo es alto A decir verdad No me creo capaz de hacerlo Regresar a casa Después de lo de Panamá Confiar de nuevo en alguien Uno nunca deja de confiar en los que te apoyaron Pelearon por ti Adler era uno de ellos Cuando esos registros Aparecieron después de Panamá Transferencias ilegales a Adler de Raúl Menéndez Ese maldito traficante Me olía a mentira Adler Traicionando a sus hermanos por dinero ¿Es una broma? Esa ropa que lleva puesta no es barata, ¿sabes? Óyeme Sé que puedes ser un maldito psicópata Sí, lo sé Pero está con nosotros Es solo que tiene su forma de hacer las cosas Ya no sé cuáles son las reglas aquí Ya verás cómo son las Cosas al estar frente y tomar decisiones Ojalá pudiera estar luchando con ustedes Odio estar en esta silla Bueno, tampoco así Eres esencial De acuerdo con silla o sin silla Sé que no puedes manejarte como antes Pero así Eres fuerte Quizás antes fuiste Qué sé yo, como el Capitán América Pero ahora Eres como el Profesor X ¿Quién? No me vengas con esos cuentos Adler cree que Pantheon entró a un centro de investigación militar de tecnologías y aplicaciones avanzadas Impresionante Está ubicado al este de Kentucky El edificio dice Cosper Solutions en la parte de afuera Pero dentro es algo distinto Parece una ubicación remota Solo hay bosques y colinas Deberíamos estacionar a unos kilómetros Y caminar el resto del trayecto Una vez dentro El objetivo está en la sección de biotecnología Adler cree que de ahí proviene el origen Necesitamos respuestas y saber qué es esta cosa Dijiste que Adler trabajó un tiempo ahí, ¿verdad? Así es Hace 10 años Habló sobre programas inusuales y clasificados con sujetos humanos El lugar se cerró y se puso en cuarentena tras un incidente de riesgo biológico ¿El origen? Eso es lo que parece Seb, ¿cómo va todo por allá? Sigo buscando la forma de entrar La entrada norte está cerrada ¿Tú? Casey y yo entramos Puerta sur Mantenimiento Parece que alguien estuvo aquí y usó el elevador La cadena está rota Muy bien Máscarada ¡Tu turno! ¡Kage, salta! Resiste aquí y ahora ¡Kage! ¡No! 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 Bueno, aún sigues con vida, eso ya es algo Seb y yo buscaremos otra forma de bajar Te avisaré cuando estemos adentro Sigue tratando de encontrar la entrada a biotecnología Ten cuidado Evita exponerte más Lo que sea que hay en el barrio no sabemos hasta dónde podemos ¡Espérre, Abraham! ¡No! 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 ¡Aah! ¡No! ¿Te llegan recuerdos? Pensamos que nunca volveríamos a ver este lugar. Esas son las escaleras. No te preocupes, el origen ya no puede dañarnos. Somos especiales. Especiales desde que experimentamos el origen por primera vez. Hace diez años. Buenos días. Bienvenidos a investigación de combate avanzado. Se recuerda a los empleados. Usan el equipamiento de seguridad autorizado en el área de pruebas en todo momento. Debe tener problemas de comunicación. Hace rato que no te escuchamos. ¿Qué? ¿Me escuchas? ¡Suscríbete! 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 de acceso de director aceptada. Carjeta de acceso de director aceptada. Carjeta de acceso de director aceptada. Carjeta de acceso de director. Después, vuelvo a realidad. Recuerda tu entrenamiento, Keizo Noh. Nunca debes hablar del programa en origen. Ni de la División Pantheon. Mata. Hacerlo podría tener consecuencias imprevisibles. Mata. 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 que recuperarte todavía te tomará tiempo. Y ya sabes, descubrir que tu amiga es una gran perra. Al menos te perdiste el derrumbe del refugio. Cayó justo en el agua. No sé tú, pero yo... empezaría a dormir afuera. Dejémoslo por aquí. No quiero incomodar a Marshall. Quédese mirado. ¿Qué? ¿Otra vez? Es al final del video. Escuchen. Ok. ¿Escuchen? Pude aislar la voz de Gusev. Esta parte, en el fondo. Ahí. Aún falta B-24. Una transferencia de Fuchina. B-24. Transferencia de Fuchina. ¿Quién diablos es Fuchina? No tengo idea. No quién. ¿Qué? Fuchina es el casino Lutazzi. Solo los Lutazzi y sus socios usan ese nombre. Adler sospechaba que una facción de Avalon se alió con Pantheon. Y así es. Nada mal. ¿Y el B-24? Trabajé unas veces para los Lutazzi. Me arrepiento. Pero pagaban bien. Tengo un contacto que podría aclararnos eso. Woods, ayuda a Félix a atar cabos. Sefto también. Necesitamos un plan. Marshall. ¿Podemos hablar? Estás demasiado callado. Ayúdame con esto. Harrow, ¿te importaba tanto? ¿Quieres hablar o trabajar? No quiero presionar. Pero está claro que lo estás tomando muy mal. ¿Tú qué harías? Sí. Haría lo mismo. Entiendo. No. ¿Qué? No creas que sabes lo que siento. Tu dolor es tuyo, Marshall. Pero no soy ajena a la traición. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías si la persona en la que más confiabas resulta ser el supervillano? No comparemos tragedias. No quiero una plática motivacional. Quiero decirte lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. ¿Y crees que justo ahora necesito esto? Yo solía ser como tú. Hice lo que me pidieron. Confía en lo que mis conocidos me dijeron. ¿Sabes lo que logré? ¿Una vida de crimen? Perdí. A la única persona real en mi vida. La única que me entendía. Se fue. Para siempre. Y yo jalé el gatillo. ¿Se vio? No. Las reglas cambiaron. El juego no. Acepta la derrota o defiéndete. Resulta que B-24 se refiere a una caja de seguridad localizada en el archivo del casino de los Lutaxi. En cuanto a la transferencia mencionada, asumo que Pantheon está financiando su investigación con dinero lavado del casino. Lo que sea que tenga, apuesto a que nos lleva directo a Goosef. Eso esperamos. Por eso vamos a abrir la bóveda. Pero no buscamos su dinero. La bóveda es el único lugar donde puedo anular el sistema de seguridad del archivo. Y mientras los Lutaxi están distraídos con el robo, Case infiltrará en el archivo y encontrará la caja. Hasta acercarse a esas alas será algo difícil. No si los guardias del casino escoltan a Case directo a la sección donde está el archivo. Donde suelen interrogar a los sujetos de interés. Case se va a dejar capturar a propósito. Exactamente. Es peligroso. Y tendremos que hacerlo entre los cinco para lograrlo. Empezando conmigo, apostando. Ganar en grande pondrá el plan en marcha. Estaremos listos. Sé que lo estarán. Averigüemos qué es lo que oculta Pantheon en ese casino. Goosef, ¿estás listo? Todo listo. Solo estoy esperando a Case. ¿Y tú? Listo. Chao. Bienvenido al casino Lutaxi. Fichas, por favor. Hoy me siento con mucha suerte. Por supuesto, señore. ¿Tiene algún arma? Ah, sí. No queremos malos perdedores armados. Gracias. Disfrute. Este lugar es de otro nivel. Marshall, vea el cartel al frente de la exhibición de autos. A la derecha del bar. Ahí voy. Este lugar me trae muy malos recuerdos. La casa siempre gana, sir. No venía a apostar. Eran asuntos de The Guild. Nada bonito. Ahora el casino Lutaxi es un espacio neutral. Las otras facciones de Avalon lo respetan. ¿Qué música me ha ocurrido? No sé. ¿Dónde está esto? De bajo de la plaza. Uno de los mejores que he probado. ¿Quieres saber mi secreto? ¿Vienes, Marshall? ¿Qué? ¿Por qué? Chao, señores. Te ves como alguien que sabe apreciar el lujo y lo fino. Y una ventaja. Invoca al lujo. Hora de jugar póker, Marshall. Tienes que ganar en esa mesa de grandes apuestas. Es la única forma de entrar al bar. La mesa de grandes apuestas tiene lo que hará falta. ¿Qué voy a hacer? Sico, pensándolo. Solo me interesa, Lola. A mí no. Solo tiene que lucir muy bien. Busca la sala pasándola. Cerca del piano. ¿Y cómo está tu mujer? Me equivoqué de mesa. Toma asiento. Con permiso. Perder no es vergonzoso, señor. Marshall. Señor Marshall. Bienvenido, señor. El juego es póker. Y el ganador gana acceso al bar de grandes apuestas. No puedo esperar. ¿Todo listo, Case? Tienes que intervenir tres cajas de conexión para darme una vista completa. Tienes que intervenir tres cajas de conexión para darme una posición principal. Continúe a la vista. Hay algún conье aquí. Sip llegó! ¡Ah! Tenemos imagen, veo el salón principal. ¡Qué elegante! ¡Faltan dos! ¡Ah! ¡Visto qualcosa! ¡Capito! ¡Capito! Las salas de seguridad. Estos tipos no andan jugando. Una más. Trovando qualcosa? Niente di particolare. Confermo. Tu lo vedi? Abbiamo un problema. Avevo visto qualcosa. Posizione? Si sta nascondendo. La bóveda y la armería tienen mucha potencia de fuego en esas paredes. Ya estamos listos con las cámaras. Ahora tienes que entrar y entregarte, Case. Te llevarán a la parte de atrás del casino. Cerca del archivo. De hecho, hay guardias esperando en la puerta. Esto será fácil. De hecho, hay guardias. Ahora. Abri, vado a la espalda. Engaggiare. Vuelo al colpito. Abrile el suono. Inezco al rivalo. Aporta dientro. Adorno. Prepárate. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Una rata de alcantarilla. Hablemos. En privado. Eso bastará. Case entró. Marshall, es hora de los siete. Gánale y tendrás acceso a la mesa de grandes apuestas. Mi nuevo amigo es muy generoso. No deja de darme todas sus fichas. De donde vengo, enseñamos a los niños a ganar con gracia y humildad. Me temo que ya no estás en casas, querida Dorothy. Este es un juego de adultos, no de niñitos. Ese bar es mío. Tengo la cámara directa en el idiota. Es hora de cambiar tu suerte. ¿Viniste a hablar o a jugar? Apuesta. Igual. El temerario estadounidense no sabe cuándo retirarse. Apuesta. No puedo ver sus malditas cartas. Agite el avispero. Mi oponente es más que valiente. Puede que hasta esté demente. Tiene nueve y diez de tréboles. No tiene nada. Sube. Sube. Qué confianza. Igual. ¿Quieres misericordia, Mashebril? Está bloqueando. No tiene ni mierda. El señor Bado pasa. Sube. El señor Marshall apuesta. Acaba con este hijo de puta. Iguala. Y ahora, la última carta. Su única opción es... Maldita sea. Tiene una escalera. All in. Sip. Haz lo tuyo. Marshall. Es hora de sacar ese haz bajo la manga. Su bebida, señores. Estás bloqueado. Lo siento mucho, señor. Permítame ayudarle. ¿Pero qué hizo? Lo siento mucho. Solo lo está empeorando. Déjeme en paz. Ay, mierda. ¿Te doy un minuto? No, no. Solo... Largo. Continuemos. All in. Caballeros, muestren, por favor. Full House. Full de siete sijotas. El señor Marshall gana. ¿Cómo es posible? Buen juego. Voy a la mesa de grandes apuestas. Wolves, ¿ves al jefe del foso ahí? Ahí está. Tiene una tarjeta colgándole en el trasero. Es lo que necesitamos. Cuando Henry cree la distracción, tomaré la tarjeta y se la entregaré a Felix. Felix, ¿estás en posición? Por supuesto. Perdón, señor. Necesita una... ¿Una de estas? Felicidades. Adelante, pase. Está adentro. Marshall, ve a tu derecha. Puedes colocar el inhibidor en la tragamoneda cerca de las puertas dobles. Félix, ya casi te toca. Hey, algo está pasando. Espera, ¿no? El señor general ya están ganando el tiempo. No son suyas. Tiñora, algo. Tiñora, por favor. Muchas gracias por la cooperación. Por favor, la máquina tiene un vallo. No pueden llevar... ¡Vuelva aquí! Al fin, te tardaste en llegar. ¿Y cuál es el problema? ¿Es insidio? ¡Ah, sí! ¡Es oportunidad! ¡Toma la tarjeta! Esto será particularmente temperamental. Eso no... Como dije, el problema no son las máquinas. Hay que reiniciar el servicio. ¡Uy, no, hazlo! Ey, amigo, esta dama necesita un balde para sus ganancias. Señores, lo siento. O mejor una de esas bolsas de tela con los signos de dólar. Por favor, entienda. Hay un fallo técnico. Estamos tratando de resolver. Bien, ahora regrese y reinicie las tragamonedas, Félix. Nosotros somos algo adelante en diez, ¿sí? No sé bien qué esperaba conseguir en la mesa de grandes amantes. Voy hacia la sala de servidores. Después de reiniciar las máquinas, toca la siguiente fase. ¡No hice nada! Te dije que no volvieras a asomarte por aquí. ¡Ah, animales! ¡Ya se los dije! ¡No fui yo! Este señor Itachi no sabe quién eres y por qué estás aquí. Oye, ¿por qué tardas tanto? Hay que restablecer esto. Reiniciemos el servidor, Félix. Todo bien ahora. Gracias. Ahora, a reprogramar esta tarjeta. Y tendremos acceso a la armería y al elevador. Ahí hay un conducto que tal vez podrías usar. He visto. Bien, así se hace. Sabía que aún eras capaz. Por favor. Un capo. Ricardo. Área psicóloga. Capito. En la armería. Vaya colección. Toma lo que puedas. Todo listo. Voy saliendo. Entendido. Ahora nos vemos. ¡Ah, mierda! Oye, pies ligeros. Tenemos un problema aquí abajo. Lo tengo claro. ¡Guau, Félix! No hagamos esperar a Case. C-C4. C-C4. Ahora sí. Zabati. Necesitamos C-4. Ahora sí. Encendiendo Recuerda que no tendremos mucho tiempo Antes de que seguridad venga Hora del gran final ¿Zev? ¿Funcionó? Sin problemas ¿Podrías encontrar el panel? Muchas gracias Ven y toma un arma, Zed Vamos a tener más compañía Derecha, por las escaleras Granada, tiene una granada Uno está avanzando Ataco Ojalá tengas todo listo, güey Ojalá tengas todo listo Atrás Nada, ¿eh? Creo que ya nos robaste bastante tiempo Francesco Francesco, rematemos y llevémoslos abajo Ve a ayudar ahí arriba Yo me ocuparé de esto ¿Sabes algo de esto? Yo que creía que te íbamos a soltar fácil Ja, 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 ja Ah, no El canal es demasiado para ti La falta de respeto que le hiciste Ahora sí que se pondrá incómodo La venganza es dulce Muy bien, ahora equípate y ve hacia el archivo Desátalo, Case Woods, nos vamos Te vemos en la camioneta Bien hecho, equipo Ahora veamos qué hay en el expediente Revisamos todo lo que había dentro de esa caja del archivo del casino Sebi y Félix tenían razón Con el casino, los Lutazi eran mulas de dinero de Pantheon Y a cambio recibían una parte Descubrimos lo que queríamos Transferencias a un laboratorio en el sur de Irak A nombre de Madvi Guzi Avisaremos a Adler para que revise en persona No hay tiempo Pero si capturamos al experto en armas biológicas de Pantheon Descubriremos el plan por completo Y yo le digo Cuidado, estás en DC No en la maldita Alaska ¿Entendido? Silencio a todos Pues donde fueres Case, Félix Adelante Después seguimos Es Adler ¿Cómo dices? Muerzo Se fue Explícate El lugar está vacío ¿Y cómo se fui yo? Estamos jodidos Aún no Un científico seguía adentro con un contenedor del origen Como el que recogimos en el palacio ¿Y? Tuvimos una conversación estimulante ¿Ajá, estimulante? Es un montaje Las actividades de Pantheon apuntarán directos a Don José Crucen paz y al aeropuerto de Cuba Bueno, es una zona de guerra Aunque nos vayamos ya ¿Podemos llegar a tiempo? Tengo contacto del mando central en la zona ¿Podría ayudarnos? Podría Ah Bueno, si nos vamos en una hora Llegaremos en la mañana Fuera Case, alistémonos Dormiremos en el camino Hoy fuiste impresionante Por fin El legendario Félix Newman en acción Sí ¿Qué estás pensando? Necesito confesar algo No tengo nada de sacerdotisa, Félix Pero Adelante, te escucho Me siento muy avergonzado Por mis acciones en el casino Esto de No ser violento Te lo tomas en serio Bastante Pero vi a los de La Lutazi Golpear A un hombre Indefenso Cruelmente En un Acto De Poder Nadie es inocente En esa ciudad Después Cuando me encontré Al guardia Fuera de la bóveda Yo Perdí el control A mis ojos Se transformó En la encarnación De todo lo que rechazo Lo castigué Bien Tal vez fue menos de lo que merecía Si pierdo el control En esta causa No soy mejor Que el enemigo Que queremos detener La lástima es para las víctimas Hiciste lo que había que hacer No Mi reacción Fue Catarsis Una indulgencia Harrow y Panteon No se detendrán Con palabras bonitas Y una actitud amable Siempre hay una opción Se bate No siempre No se detendrán Si A las nueve Capitán Simpson Ahora no Creí que si permanecía en el infierno Eventualmente vería al diablo ¿Qué tal está? ¿Cómo lo esperaba? Dejé a Langley por ustedes ¿Lo recuerdan, no? Comando central, ¿eh? Está todo ahí Sin doble interpretación Tal vez deberías probarlo No, es algo tarde para mí ¿Nos llevarías con Josef? Puedo acercarnos Pero Doc Hasta aquí llego Voy por otra hacienda distinta Cuando consigan lo que quieren Me voy Es la segunda vez que escucho eso esta semana Señor, dame fuerza Reúne a tu grupo Nos vamos en cinco Higol 2 rompiendo formación Higol 2 rompiendo formación A cinco kilómetros Esa línea de tanques Mantendrá a los herejías ocupados Para que entres por detrás Josef no te verá venir ¿Es este? ¿Un ejército para una rata de laboratorio? Josef está desarrollando El arma biológica de Paseo Sabe lo que están planeando ¿Cómo hace para dormir? ¿Quieres darle un consejo? Más vale que Gusef esté entero Cuando lo encontremos Esta es una zona de guerra Por eso estoy aquí Más vale que no la cagues Supongo que somos el equipo de asalto ¿Cierto? Basta de hablar y andando Seré tus ojos Así que usen la radio Espera que es Arler está cazando Pero aquí todavía tenemos reglas Espero que la sigas ¡Vamos! La coalición está terminando los ataques Es nuestra señal La entrada está al otro lado Del funcionamiento al barro El ataque despejó el camino Contacto Tiradores en el paso elevado Equipos de morteros Acabémoslos Un equipo menos Vienen refuerzos desde la terminal Están en el camino Acabémoslos Abandonaron el ataque Tenemos transporte ¡Súbanse! ¡Por supuesto! ¡Gay! ¡Vamos! Es el único camino ¡No! ¡No! Los tanques tienen a todos Los T-72 en la mira ¡Mierda! Mis propios tanques Me van a despedazar Vamos al pasaje inferior ¡El avión está despegando! ¡Dispara, Craig! ¡Que se pudra! ¡Impacto! ¡Derribamos el avión! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! Es difícil de encontrar, Josef Creo que es hora de conversar ¡Por favor! ¡Bandion me obligó a ayudarlos! ¡Amenazaron a mi familia! ¿Te crees eso, Sif? No, lo incentivaron con dinero Por fuerte trajimos un detector de mentiras ¡Gay! Hazlo hablar ¡Jane Harlow me trajo un agente biológico! ¡El origen de un laboratorio estadounidense! ¡Bandion me pidió que lo hicieran más infeccioso! ¡Más violento! ¡Que las víctimas se hicieran pedazos! ¡Como animales! ¿Con quién más trabaja Harlow? ¡Daniel Livingstone! ¡Ninca oí ese nombre! ¡Que no sé! ¿Por qué me lo dirían? ¿Me estás mintiendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Se los juro! ¡No me dicen nada a menos que sea necesario! ¡Ya les dije que no sé! ¡Es la verdad! ¡Por favor, créanme! ¡Cábalo, ¿qué es? ¡No! ¡No! ¡Para! No sé cuál es el objetivo, pero puedo decirles dónde está el arma ¿Qué sigue hablando? ¡Borghuta! Era una prisión rusa La convirtieron en un laboratorio de armas biológicas antes de que la cerraran Pero aún tiene lo necesario para aumentar la producción de el origen Eso servirá Ya puedes deshacerte de él ¿Qué? ¡No! ¡Basta! Nos dijo todo lo que sabe Estás ablandando con edad, eh, ¿sí? Tú tienes tus formas y tú las mías Q-Z ahora está bajo mi custodia Marshall, ¿escuchaste eso? Afirmativo El objetivo está en Borghuta Les avisaré que iremos de inmediato Si el origen sale de esa prisión Podrían liberarlo en cualquier parte y cualquier momento No yo necesito mi riesgo O impediremos Si el origen está en Borghuta, Pantheon tendrá esa base bien protegida Nos acercaremos a baja altitud y aterrizaremos a varios kilómetros Después sigues tú, ser Entonces, tengo que caminar a la base, infiltrarme y conseguir un uniforme de Pantheon para mezclarme Pan comido Como a ti te gusta Explora la base cuando estés adentro Hay que saber qué defensas tienen y qué puedes hacer para debilitarlas Un sabotaje Creo que lo disfrutaré Cuando estén sin defensas, nosotros podremos entrar Tendremos que buscar y asegurar el origen ¿Estamos listos? Siempre lo estoy Hay una fuerte presencia militar Parece el de Pantheon ¿Puedes entrar? Ya ingresé al perímetro Debo encontrar un uniforme Manténnos al tanto Creo que él servirá Ey, por fin volvió ¿Me escuchas? Adelante ¿Informe? Tranquilo ¿No? ¿Avísame? Marshall, ya estoy uniformada Ahora voy a hacer reconocimiento Soy todo oídos Adelante Ayer en la mañana, comandante La verdad no es suficiente tiempo para ¿Tiempo? Sí, el riesgo de contaminación Yo determinaré los riesgos Comandante Esa es Hicimos lo que vinimos a hacer El arma fue enviada Evacuemos antes de que la CIA o los soviéticos se enteren que estamos aquí ¿Queda claro? Sí, señora Por el caos que hay en los alrededores Creo que más bien ya nos descubrieron Ven conmigo Malas noticias ¿Qué ocurre? Movieron el arma Escuché a Harrow confirmarlo ¿Jane está? ¿Ahora? Acabo de verla en las cámaras En un laboratorio Seguro es subterráneo Dios Bien, nuevo plan No nos iremos sin nada Volaremos todo y capturaremos a Harrow Y Leza Quiero hacerle unas preguntas Buscaré la forma de llegar abajo ¡En movimiento! Zeb, es hora de desactivar ese radar Con gusto Arcus 1, detectó un helicóptero volando rápido al noreste ¿Me copias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparece ¡Los están disparando! ¡Está explotando! ¡Hora de darles, Kate! Zeb, nos acercamos a la base ¿Cómo van las cosas ahí? Voy hacia el punto de encuentro Creo que sé cómo llegar a Harrow Es lo que quiero decir ¡Disparando misil! ¡Me da todo! Misiles y helicóptero en camino Zeb ¡Acábalo! ¡Tengo contacto! ¡Me disparan con armas de pequeño calibre! Hay tiradores abajo, Kate ¡Mátalos! ¡Me refugíen las asambleas! ¡Destrózalos! ¡Amenacen el espacio! ¡Mátalos! ¡Nuestro pecho está a la izquierda! ¡Tragalotes! ¡Felixiéranos! Kate, hay unos chicos ahí ¡Eligídalos! ¡Bien hecho! ¡Hay que bajar! ¡Kace, sígueme! ¡Hadler, tú sigue a Kate! ¡Detrás de ti, Kate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Justo a tiempo! ¡Necesito algo de ayuda! ¡La entrada subterránea está al otro lado de la base! ¡Desde luego! ¡Túbe adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! No tengo tiempo para esto. Ok, divide y vencerás. Case, izquierda. Seth, conmigo. Case, sé que puedes escucharme. Troy tomó su decisión, pero no tiene por qué ser la tuya. Tienes un ton. No dejes que muera contigo en el polvo. ¡Cóndate! 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 ¡Nos están matando! ¡No podemos cambiar este final! ¡No dejes que a toque! ¡Suscríbete! Los caminos siempre se cruzan, ¿cierto, Case? Asumo que el Dr. Kusev los trajo hasta acá. Sabía que nos decepcionaría. Pero las circunstancias inusuales crean alianzas inesperadas. Estoy segura de que lo saben ahora. Te respeto, Case. En serio, te esfuerzas mucho en el trabajo. Tienes principios. Tal vez ya no lo creas, pero yo también soy así. Todo depende de la perspectiva. Los principios. No seas tan inocente. La fe ciega no te llevará muy lejos. Los matarían a todos si tuvieran la oportunidad. Tú y yo traicionamos a nuestros amos, ¿no crees? Calma, calma. Mátame o llévame, Troy. Nada de lo que hagas detendrá esto. Sabes que odio que me digan qué hacer. Félix, prepárate. Vamos de regreso a la torre con una invitada. Tuvimos suerte ahí abajo. ¿Quién es Cyrus Gluckesmith? Todos somos responsables de nuestra suerte. Eso incluye a Harrow. No sabemos a dónde enviaron el arma. Nos consideraré con suerte cuando Jane empiece a hablar. Si lo hace. Hablará de una forma u otra. Te lo aseguro. Estamos camino a casa y ya puedo sentir que tenemos una soga en el cuello. Lo que no sabemos es cuándo nos colgarán. ¿Quién es esta persona que traemos de vuelta? No quiere hablar. Tiene una cara de sé algo que tú no sabes. Antes me parecía bonita. Qué cosas. Tal vez debí imaginarme esto. Ella estaba cambiando y yo no cambiaba con ella, pero no distinguí la diferencia. De verdad no puedo entenderlo. ¿Cuál es el motivo? Era una patriota siguiendo los pasos de sus padres, que también estuvieron en la CIA. Eran su inspiración. Creían en la misión. Ella jamás los decepcionaría. Hay algo que no encaja. Están perdiendo el tiempo. Ella no les va a decir nada. Seamos pacientes. Ey, tenemos un problema. Harrow, ¿se hace la difícil? Qué sorpresa. Tenía algo incrustado en el antebrazo. Un dispositivo. Félix cree que es algún tipo de rastreador. ¿Saben dónde estamos? Deberíamos asumirlo. ¿Y qué hacemos aquí? Llevémosla a otro lugar. No, no hay tiempo para reubicarnos. Los enfrentaremos aquí. Si Pantheon quiere venir por ella, tendrán que pelear en nuestra casa. Pero antes de eso, tenemos que hacerla hablar. No la veo con ganas de cooperar. Déjenmelo a mí. Tengo unas bajo la manga que ayudará. Necesito un tiempo para prepararme. ¿Estás bien con esto, Marshall? ¿Sí? Hagámoslo. Los demás estaremos fortificando la casa. Si tienes algún asunto pendiente por ahí, ahora es el momento de encargarse. Cuando empecemos con Harrow, todo esto irá para largo. Está casi listo. Obviamente no lo suficiente. Cuando Harrow llegó a Langley, tenía mucho potencial. Curiosidad, intelecto, ambición. Traté de guiarla en esos primeros años. Tal vez no fui el indicado para hacerlo. Bueno, sin duda eso le ayudó bastante en su carrera. Es quien tiene más influencia en la división de actividades especiales después de Livingstone. El nombre oficial es Fenotiazina, pero MK Ultra la llamó Separación. La tengo desde hace tiempo. Esperemos que no tenga fecha de vencimiento. Fragmentó la mente de casi todos los sujetos como una esquizofrenia inducida. Encontraremos la parte de Harrow que está dispuesta a hablarnos. No preguntes. Deberíamos empezar pronto. Esta no es una ciencia exacta. ¿Crees que sobrevivirá? Es probable. ¿Y todo esto es necesario? Me superan cinco y medio contra uno. No me des una puta razón. ¡Ya basta! Solo dinos qué vas a hacer con esa arma biológica. Esto no tiene que ponerse feo. Pero no sería divertido. ¿Bien? Por favor. ¿Ok? Eres mejor que esto. Guau, ni siquiera sabes si puedes lograrlo. Ambos tomamos decisiones, Troy. Yo me aferro a la mía. ¿Y tú? ¿Y tú? Extraño como eras. ¿Qué? Bien, veamos si aún sigue ahí. ¡Ah! Jane. Jane. Jane, ¿estás ahí? ¿Qué es esto? Adler lo llama a separación. Solo cálmate. Que me calme. Yo... Espera, Troy. ¿Qué pasa? Háblame. No. Por favor, no. ¿Qué? No quiero hacer esto. No. Este es tu verdadero yo. Separado de todos los demás. Necesitamos tu ayuda, Jane. Hay un arma biológica. Y estás planificando un ataque de algún tipo. ¿Puedes hablarme de eso? Puedo intentarlo. Pero yo... nunca haría algo así. ¿Dónde estás ahora? ¿Todo va a estar bien? No. Algo pasó aquí. ¿En tu casa? Dime, ¿qué ves? ¿Mami? ¿Papi? Jane, cariño, escúchame. Está sangrando. Estoy bien. Fue un percance nada más. Mami necesita que estés en tu habitación. ¿Por qué tienes un arma? Jane, métete debajo de la cama y no salgas por ningún motivo, ¿sí? Como si jugarás a las escondidas. No quiero. Jane. Jane, por favor. Ve bajo la cama, ¿sí? Escóndete ahí. Te quiero. Y yo... Un recuerdo de infancia. ¿Tu mamá estaba en peligro? Sí. ¿Por qué crees que estás recordando esto? Nunca dejé de recordar estas cosas, Troy. Me hicieron lo que soy. O era. O quién seré. No sé. Ahora ya no sé. ¿Y el origen? ¿Significan algo para ti esas palabras? Tal vez... Tiene algo que ver con mi espejo. ¿Tu espejo? Sí. Es alguien que sabe. Alguien que sabe está adentro. Ni te atrevas. Maldita sea. No tienes por qué decirles nada. Necesito saber. ¡Mantén la boca! No tienes por qué decirles nada. Jane, ¿estás bien? Estoy en otro lugar. Tengo que reparar el espejo. Debo unir los fragmentos. El fragmento oculto debe ser hallado. Sigue las pistas. El camino está trazado. Tres números debes encontrar. Y en su orden los vas a usar. De niña, a mi mamá le encantaba hacer búsquedas del tesoro conmigo. ¿Dónde estás ahora? Estoy... Estoy en Vorkuta. ¿Vorkuta? Estuviste ahí hace poco. Ahí es donde ampliaste el arma de la temor. ¿A dónde fue después? No recuerdo. Trabajando fuerte busco mejorar. Siempre anhelo lo mejor lograr. Tus padres te presionaban mucho, lo recuerdo. No fue algo malo. Eran estrictos, pero buenos. Un fragmento. Ahora solo quedan dos. Progreso, Troy. ¿Tienes algo para mí? Estoy cerca. Aquí va. No. Jane. Jane. Mamá me dijo que me escondiera bajo la cama, pero no lo hice. ¡Jane! ¡No! ¡Jane! Cielo. Sálvate. Cueste lo que cueste. Jane. Quédate aquí. Mamá. Eran. Mírame. Quédate aquí y no hagas ruido. Volveré por ti. ¿Entendido? Sí. Pero no. Sé valiente. Sé valiente. Nunca me contaste esto, sobre cómo murieron. No es algo que necesitabas saber, Troy. Estoy en otro lugar otra vez. Ya he estado aquí. Es un laboratorio. Están llevándose algo. Pantheon robó un arma biológica de un laboratorio estadounidense. ¿Recuerdas? Ya estoy empezando a recordar. Otro fragmento de espejo. No quiero volver a pasar por esto, Troy. Puedes hacerlo. Lo que sea que estés experimentando, aparece en parte del proceso. ¿Qué es esto? ¿Quién te mandó? Espera. Espera. Yo puedo... Solo llegué a entender este momento años después. Pantheon está aquí. ¿Ya? Hay múltiples intrusos desde el norte. Mierda. Jane por fin nos está dando pistas. Se está cooperando. No podemos detenernos. Wulz, necesito que te encargues de esto. Sácale lo que sabes. Nos encargaremos del resto. Envíenles mis saludos. Seb, cierra la sala. Escuchen. Tenemos que darle tiempo a Wulz, el que necesite. Si no le saca respuestas a Harrow, todo lo que estamos haciendo será en vano. No sé ustedes, pero yo no vine a morir y quedar olvidado en las páginas de la historia. Así que prepárense. Demosles la bienvenida que se merecen. Todos. Conmigo. Conmigo. Sé, Basler, Ferry. A tus posiciones. Harrow. Harrow. Aquí estoy. Quédate conmigo. Tenemos que seguir. Sí. La situación con tus padres es una mierda. Entiendo. Pero necesito respuestas. Ya. Eso intento. Esfuérzate más. Tus amigos se están tocando la puerta. Todo está enlazado. Asesinatos. Ni el asesino. ¿Qué sabes del asesino? Estoy llegando a eso. Crecí queriendo unirme a la CIA. Como tus padres. Crecí queriendo venganza. Quería resolución. Por favor. Langley me acogió. Los periódicos, la policía, mis tíos, todos contaban la misma historia. Mis padres asesinados en un simple allanamiento. Sucede más a menudo de lo que crees. Pero siempre supe que estaban equivocados. Tal vez ahora, después de años de carrera y varios ascensos, tal vez ahora tendría acceso a la verdad. ¿Qué averiguaste? Nadie tenía información de los asesinatos. Así que con los años busqué en todos los archivos a los que tenía acceso. Hasta que al fin llegué al repositorio más confidencial. Sus archivos no estaban. ¿Crees que la CIA te estaba ocultando algo? Ahora es mi turno. Por supuesto que ocultaban algo, Woods. Siempre tienen algo que ocultar. ¿Y tú? Eres débil e ignorante. ¡Para nada como yo! La droga está perdiendo efecto, Jane. Pronto volveré a estar a cargo. ¡Vamos, Harrow! Sigo teniendo el gancho. ¡Vamos! La habilidad. Tendrás que hacer lo mejor que eso, perra. Descubriré lo que estás ocultándome. Lo que estás planeando. Y bueno, ¿qué con la oficina? Imagínate dedicar la vida a una causa. Para que después simplemente te borren por completo. Nunca me creí capaz de honrar sus muertes. Y luego... Esperanza. Alguien encontró lo que estaba buscando por tanto tiempo. ¿Quién? Adelante. Mira qué tiene dentro. Pantheon. Tenían copias de los registros de mis padres. Historiales completos. Y detalles de la operación en la que murieron. La CIA misma giró la orden. Informe. Objetivos eliminados. ¿Algo más? Negativo. Terminamos aquí. Fue Adler. El hombre que te tomó bajo su ala. Adler. Mentira. Eso significaría que tus padres eran agentes dobles o algo peor. ¡Jamás! Papi. Por favor, despierta. Por favor. Tengo miedo. Adler no pudo haber sido. Anteon me reveló más que solo la verdad sobre mis padres. Revelaron hasta dónde está podrida la CIA. Asesinan a los suyos, los mejores. Te manipularon. No puedes creer lo que te dijeron. Me encontraron tu punto débil. Hablas como si lo creyeras. Tú no eres nada sin la CIA, Woods. Anteon me acogió. Y él me mostró su visión de la agencia. ¿Qué mierda quiere el jarrón? Este es un momento histórico crucial, Woods. Estados Unidos está a punto de ser la única potencia mundial. ¿Tiene una organización tan corrupta, tan decadente como la CIA, deba tirar de los sitios de un nuevo orden? Asegurémonos de que eso no ocurra. Después de años estudiando sus fortalezas, sus fallas, desde adentro, Pantheon está listo para tomar el mando cuando el liderazgo actual caiga, cuando los humillen y desprestigien, como se merecen. ¡Ah, estás demente! Daremos un golpe de realidad a Estados Unidos. La CIA no puede mantenerlos seguros ante líderes como Saddam Hussein. Y su nueva y terrible arma. Un ataque falso. No se van a tragar la mentira. No, van a creerse cualquier cosa que confirme lo que ellos quieren creer. Esa es la parte más fácil. ¿Cómo sabes que no fue alguien más el que mandó a tus padres? Pudieron haber sido los malditos de Pantheon. Eras una niña. En verdad puedes confiar en tus recuerdos. Objetivos eliminados. Sí, fue él. ¿Pero estás segura? Objetivos eliminados. Sé que fue él. No fue Nadler. ¡Estás confundida! No fue Nadler. ¡Estás confundida! ¡No puedes huir de tu propio ser! ¡Eso es lo que somos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Tu reino batreando es la propia sangre! ¡Aguien puede ser! ¡Sí! 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 ¡No se puede deshacer lo que ya se hizo! ¡Harrou! ¡No! ¿Estás bien? ¿Acaso no entiendes? ¡No puedes vencer! ¡Vencer! ¡Eres parte de mí! ¡Estamos juntas en esto! ¡Hasta el fin! ¡Vamos! ¡Orsao! ¡La perdemos! ¡Eso no es una opción! ¡No se puede deshacer! ¡Vamos! ¡Vamos deteniendo! ¡Otro grupo por la derecha! ¡Escopeta! ¡Vienes aquí! ¡Vamos! 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 No van a dejar de venir Debemos bloquear el acceso terrestre Puedo volar el puente Solo necesito las cargas de C-4 ¡Ambando! ¡Tienen un escopetero! ¡Acaben con él! Están cerca, lo presiento Pero qué resistente No me sorprendes Vamos a sacarte de aquí ¿Y cómo piensan hacerlo? ¡Resiste, Jaron! ¡Sigue luchando! ¡Resiste, Jaron! ¡Sigue luchando! ¡Vamos, Jaron! ¡Está casi llegado! ¡Estoy aquí, Jaron! ¡Concéntrate! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo Yo y Puedo verlo El origen está en Washington D.C. En el Capitolio Están esperando mi orden para liberarlo ¡Puta madre! Eso está a ocho mil kilómetros Será horrible Cualquier persona a manzanas del Capitolio será infectada ¿Por qué? Porque la cabeza de Livingstone rodará por un error de inteligencia de esta magnitud El fracaso en impedir un ataque en la capital Y lo que es peor, con un arma biológica financiada por la CIA Y alguien más tomará su lugar Tú Yo Panteón por fin controlará la institución que los desechó Me desvanezco, Frank Tienes que detenerlos Detenerme Puede que tengamos otra opción más Dame algo útil El origen está en D.C. En el Capitolio Van a soltarlo después de ir por Zarro ¡Ay, mierda! Avisaré a Livingstone a ver si el imbécil por fin escucha ¡Recibido! ¡Mierda! ¡Ya es hora! ¡Wolf! ¡Wolf! ¡Buta! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Lo quiero vivo! Me da mucha pena verte así, Woods Te esfuerzas mucho Pero ya no le importas a nadie ¡Jódete! Una vez en el aire daré la orden No te pierdes Tu sufrimiento terminará pronto ¡Nos necesita! ¡Felix estás! ¡Zed! ¡Zed! ¡Quédate con él! ¡Danos cobertura! ¡Adler, Gaze, conmigo! ¡Vete, Gaze! ¡Estaremos bien! Tienen un francotirador ¡Ah, sí! ¡Esta es un francotirador ¡Uf! ¡Responde! ¡No lo descartes! ¡Una vacuna! ¡Vuelan! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Entramos! ¡Hay que hallar aquí! ¡Woofts! ¡No podemos dejarle escapar! ¡Vayan! ¡Lo tengo! ¡Kace! ¡Vamos! ¡Dame una mano! ¡La tengo en la mira! ¡Kace! ¡Kace! ¡No podemos dejarle escapar! ¡Depende de ti! ¡Ve! 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 ¡Ciérrala! ¡Ah, maldita sea! ¡No debí proteger a ninguno de ustedes! ¡Presioné a Livingston para echarlos! ¡Los quería fuera del camino! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Mira lo que hiciste! Sé lo que eres en realidad El origen te hizo así Se lo debes todo a parte Destruyela El origen Otra vez Acaba con esto Dale, ¿qué sucede? ¡Debemos salir de esto juntos! ¿Qué es? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Gace! ¡Reporte! ¡Gace respondió! Livingstone desalojó el Capitolio ¡Todos están a salvo! ¡Se acabó! ¡Lo logramos, Gace! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Gracias por venir ¿Merecemos medallas o el fondo del mar? Nada de eso Pero empezaré con una disculpa Ya era hora No sé cómo lo lograron Pero tengo entendido que evitaron una de las peores catástrofes de la historia ¿Y nos quieres de vuelta? Se podría decir Confiamos mutuamente Más o menos Más o menos Y todo por debajo de la mesa Pensé que la Guerra Fría había acabado No se necesitan más ¿Cómo era? Asesinos globales Sí La Guerra Fría terminó Pero el mundo es más peligroso que antes La naturaleza del enemigo no es para nada clara ¿Qué quieres que hagamos al respecto? Lo que siempre hacen Protegernos Harrow no está Pero Pantheon sigue ahí Los necesito de vuelta en Avalon ¿Crees que todavía son una amenaza? Así es Y peor Lo que haya traído a Harrow a Pantheon Sigue vivo en nuestra propia casa Pensamos que ya no estarían Pero resulta Que jamás se fueron ¿Qué quieres que hagamos al respecto? ¿Qué quieres que hagamos al respecto? ¿Qué quieres que hagamos al respecto? Gracias.